Ichimoku Fibonacci! Viernes 3 de febrero, la vela del viernes. Esto es el merval en compresión semanal. Veamos un poquito si lo despojamos de todo, simplemente para tener el ejercicio visual de poder observar cómo el merval llegó a un máximo esto está muy grueso, ya empezamos. Llegó a un máximo, no lo pudo superar, esto es muy importante, es muy importante cuando a la semana siguiente hace un máximo inferior, esto en términos de muy corto plazo significa que hay una por un lado indecisión, porque la semana fue un doji y por otro lado que ese doji tiene un máximo inferior a la vela de la semana anterior, entonces un máximo, un máximo inferior y un doji abren el juego a una corrección. Si esto fuera poco a los efectos de tomar una mirada general de lo que está sucediendo, nos acomodamos en la parte inferior del gráfico, vamos a reducirlo, el Ichimoku está ahí pero no está funcionando, aportando, tenkanki, si uno está todo ordenado, está bien arriba, no está aportando nada, y tenemos el DI positivo semanal que acaba de curvarse para abajo. La tendencia es buena, está un poquito por arriba de los 25, a ver, disculpenme, ADX, no, el ADX está en 21, ahí está, en 21, no es tan fuerte pero bueno, está como para salir para arriba, y tenemos un RSI que está haciendo un máximo inferior porque no pudo atravesar, desde este momento, no pudo atravesar la zona de entrada a sobrecompras en el RSI y el estocástico está en una situación similar, en un cruce que está anticipándonos, que comienza una mirada hacia abajo, pero bueno, fíjense, todo este sector fue lo mismo y sin embargo el Merval subió, pero en algún momento debe corregir en serio, como corrigió acá, distendió y permitió esta suba, este es el juego que tenemos que tener en cuenta, esta baja, después de haber llegado acá, relajó los índices de los indicadores de Momentum y permitió que podamos llegar hasta acá, y permitió que le podamos sacar esta diferencia que tenemos acá, entienden a qué me refiero, entonces es necesario que los indicadores, que los índices de Momentum, aflojen, relajen, se agachen para que pueda volver a seguir, en términos de tendencia, en términos de tendencia estamos bien, no hay una discusión, no hay una puesta en juicio de la consecución de máximos ascendentes y mínimos ascendentes, y tenemos mucho paño para cortar, podemos admitir una baja importante, hasta por lo menos en este punto, que son los famosos 18.400 puntos, ahora cuando restituya los gráficos, lo vamos a poder ver, esto era los efectos de poder hacer un análisis muy a vuelo de pájaro, este es nuestro máximo anterior, y tenemos toda la posibilidad de venir hasta acá. No creo que estemos muy prontos a ir a buscar el SPAN B, y creo más bien que el SPAN A va a venir subiendo, y que probablemente entremos en un periodo de lateralización, y en búsqueda de un acercamiento a la media móvil de 20, que no pareciera ser violento, en tanto en cuanto el SPY no tenga un acortamiento violento. Ese es el gran temor personal que yo tengo. Ahora ya vamos a volver un segundito, vamos a ver el SPY, que es el índice de la bolsa americana, y que realmente se alejó de la media móvil de 20 en términos semanales, y se alejó de la media, no, no se alejó tanto, está bien en la media, está cerca en la media móvil de 20 en términos diarios. Está por hacer un nuevo máximo, tuvo un pequeño gap de escape, pero el mercado está tímido, ese sería el término. A nivel volumen el mercado está tímido, está creciendo, está congestionando, está comprimiendo, está en una zona de condensación de precio, como generando una suerte de base, y podría salir impulsado fuertemente para arriba en un breakout, pero el volumen no le estaría ayudando. El RSI está bien, el estocástico está bien, sin embargo, vamos a ver en el semanal cómo está, en el semanal está todo un poquito más, más comprometido, pero no está mal, lo que está mal es la distancia a la media móvil de 20, quiere decir que hay una posible, vamos a ver por qué hay una posible corrección, porque en la media móvil, aunque sea semanal, siempre la media móvil de 20 es un referente para ser visitado, pero no estamos tan mal, la verdad es que no estamos tan mal en el SPY, el SPY puede tener un breakout, y después hacer una corrección para seguir para arriba, aparentemente, esto es lo que nos está diciendo, pensé cuando lo abrí que estábamos peor, pero no, no estamos tan mal, 2300 era un punto muy anunciado, vamos a abrir un poquito los dibujos, y acá lo tienen, tenemos los 2000, no, perdón, esto es el ITF, 231,60, 231,60, es el más probable de los niveles, vamos a limpiar, porque me cagaron a pedos con la cantidad de Fibonacci que tengo tirado, pero bueno, como yo soy Fibonacci, para mí es gratis, este es el de la discordia, bueno, en el codiciómetro estamos bien, miren como vienen apoyando, semanal, es lo mismo esto, semanal diario con prolijidad, así que es muy probable, que por la fortaleza que tiene la tendencia, vengamos a visitar este 1.618, que son 231,60, con 70, con 80, 232, pónganle como un máximo posible, y ahí sí estemos atentos a una corrección, esto va a estar más ligado, también, a lo que suceda con el petróleo, oh, que quilombo dibujo, porque estoy en semanal, ahí está, y el petróleo está ahí, el petróleo está en 53,85 para su cierre, estas son todas velas semanales, y está con una, está como arrimándose a una zona de máximos, para hacer un breakout, ahí está, esta sería la zona de máximos, 54,87, este, así que si se nos produce un breakout, una salida fuerte, también en el, esto es un quilombito, no, en el petróleo, mejor dibujemos con esto, porque sé de qué estamos hablando, si se nos produce en esta zona, de los 54, 55 dólares, una salida del petróleo, entonces, bueno, este, vamos a, a poder, trasladar, este canal, que se nos está armando, acá en el petróleo, vamos a poder trasladarlo, al espigüay, y descenderlo, seguramente, al merval, fíjense, que en semanal, en sobrecompra, tenemos todavía una distancia, para que llegue el RCI, y quedó bien para arriba, el estocástico, así que, esto augura, que todavía vamos a estar transitando, valores más altos, para el petróleo, y tengan presente esto, para Petrobras, tengan presente esto, para Vale, que estarían terminando, ambas, sobre todo Petrobras primero, el ciclo de corrección, que iniciaron ya hace una semana, entonces, volviendo al, al mercado local, después de haber visto, que el espigüay, todavía tiene, un poco de upside, y que el petróleo, puede ser el driver, que impulse, a los mercados, en los próximos tiempos, hay que estar, siguiéndolo de cerca, estamos en máximos, estamos con necesidades de corrección, y en cuanto al MERVAL, estamos en máximos del MERVAL, estamos con una suerte de señal, que está indicando, que podría, haber una corrección, nada importante, por el momento, al contrario, y ese, como dije en la vela, en la vela no, en el MERVAL de miércoles, es el momento, en que, el gana, el que, está en una, en un correcto posicionamiento, de cartera, porque hay, lo que yo estoy viendo, es que hay mucha rotación, de cartera, o decir, hay rubros, que dejaron de crecer, y rubros, que van a empezar a crecer, el rubro, más importante, que hoy, finalmente, marcó con claridad, la, 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 el fin del rally, o el, por lo menos, de corto plazo, es Pampa, fíjense, lo que es la curva de Pampa, esto es Pampa, el ADR, por un tema, de que tengo, eh, contratos de exclusividad, con el sector premium, no subo, Pampa Argentina, la local, pero no varía en nada, mucho volumen, mucha verticalidad, en la suba, debilidad en el cierre, esto es, la vela de esta semana, dejó casi un 40%, de descubierto, del valor que había crecido, me estoy refiriendo, a que, esta mecha, después de haber llegado, a este precio, el papel retrocedió, y cerró, en este valor, esto, en principio, así solo, y con este volumen, podría indicar, una suerte de inicio, de la corrección, si abrimos, los indicadores, vemos que, vamos a achicar el precio, el ADX, el DEI positivo, llegó a un máximo clarísimo, que coincide con la línea horizontal, que les estoy marcando, pero vamos a marcarla, total, este, ya tenemos comprado esto, rayo horizontal, no, línea horizontal, ahí la tenemos, esa línea fucsia, que les acabo de dibujar, es, la, la clara, el claro límite, de máxima extensión, que tiene el DEI positivo, y el, y el DEI negativo, hay una amplia, divergencia, cuando el DEI positivo, el verde sale, muy bien para arriba, y el DEI negativo, para abajo, están hablando, de una divergencia, toda divergencia, tiene que, en este, en este indicador, tiene que venir, claramente seguida, por una convergencia, o sea, en algún momento, esto va a empezar a, marcar, a, a delinearse, hacia adentro, y la tendencia, bajará con fuerza, porque tenemos, una ADX fuerte, la ADX, lo tenemos, en 35 puntos, o sea, al principio, suele suceder, que la caída, es fuerte, y después, tiende a lateralizarse, de eso, estaría dando, acá hay que hablar, siempre en condicional, porque estamos, en el mundo, de las probabilidades, estaría dando, una curva, de este tipo, sigue subiendo esto, esto, empieza a bajar, porque está, muy estirada, y entonces, estaríamos, con una fortaleza, de tendencia, alta, por estos 35 puntos, que le señale, pero, en un momento, de baja, o sea, baja con fuerza, y eso indicaría, que acá va a haber, un sector de baja, con alguna, fuerza, o verticalidad, para después, lateralizar, y después, seguramente, seguir un rally, seguir, la tendencia principal, que es netamente, el cista, el estocástico, está marcando, también, una, es un indicador, de momentum, y está marcando, una suerte, de mirada al sur, no, el RSI, está absolutamente firme, y al palo, pero bueno, estos son, lo que les digo, clase a clase, de principiantes, y de, y análisis, de velas, de velas, de, de bolsa, que lo hacemos, para cada papel, estos son, indicadores, muy atrasados, en emitir señales, y habitualmente, nos dan, fiebre, cuando, el cadáver, ya está frío, pero, anticiparnos, con estos, pequeños, quiebres, que les estaba, indicando, nos permiten, estas, pequeñeces, estas, que a veces, lo he llamado, forma de B corta, esto solo, ya nos está dando, un anticipo, de, hacia donde vamos, quizás, nos equivocamos, quizás, vendemos, antes de tiempo, y quizás, compramos, ya un poquito caro, pero sabemos, que agarrar las puntas, del inicio, y determinación, de un impulso, suele ser, muy costoso, para todas las carteras, el fenómeno, de, ayer, hoy, y esperemos, que esto siga, fue, Telecom, Argentina, que la vamos a ver, por los mismos, motivos, que mencioné, que Telecom, es de la cartera, es de la cartera, premium, si es de la cartera, premium, lo vamos a ver, sobre, el activo del ADR, ve, longa, si las hay, me impresiona, parece, el, famoso, negro, que está, dando vueltas, por internet, esto, es una belonga, importantísima, con un volumen, muy bueno, hoy tuvo un volumen, 3x, hoy hizo algo, de 300 mil papeles, siendo 109 mil papeles, lo normal, esto es, esto es, semanal, la visión, la visión, debería ser, mucho más amplia, vamos a sacar, el Ichimoku, que todo, lo reduce, un Moku, porque no se ve nada, y ahí vamos, entonándonos, fíjense, fíjense, qué dibujo, no, yo no quiero entrar en la discusión, por eso vamos a borrar todo, no quiero entrar en la discusión, dogmática, de que si es un triángulo, simétrico, rompe la base, zaraza, que sería, esto, eh, y esto, es un triángulo, hay algunas, hay algunas situaciones, que a mí no me, este, a mí no me, no me cambian la visión, para nada, pero, este, es efectivamente, un triángulo simétrico, pero también lo era Cresud, y se interrumpió, este, acá hay alguna situación intermedia, acá hay una muy, muy, muy buena zona, de, eh, concentración, de congestión de precios, por eso disparó para arriba, y acá, se supone que, bueno, superado esto, que fue hoy ya, esta zona, va a ser un poco más difícil, y acá vendremos, a, a sufrir, al borde superior, al sufrir, como hicimos, como nos pasó con Alvar, como nos pasó con Siderar, como pasó con Cresud, todas estas figuras, de mucha data, a ver, para que se entiendan, de qué estamos hablando, 2007, esta es la crisis de la subprime, acá estamos con la crisis de la subprime, miren ustedes qué negocio, estamos en el mismo valor histórico, esto es mortal, fíjense esto, este, este valor de acá, ah, no, no, dije pavadas, este es el valor de la subprime, no, este es un mínimo anterior, discúlpenme, me confundí, pero bueno, no, lo que quería decirles es otra cosa, o sea, en esto no estoy confundido, nosotros, en dólares, moneda medianamente dura, el precio que tenemos, del activo, para el año, 2007, esto debe ser junio del 2007, es prácticamente, el mismo precio que tuvimos, el lunes, cuando arrancó esta vela, entienden lo que les estoy diciendo, 2007, tenemos, nueve años, de, el mismo precio, para la empresa, obviamente, pasaron situaciones, ganancias, no, recuerdo que haya habido un split, tampoco tengo, tanta memoria, yo era muy chiquito, en el 2007, pero bueno, de ahí la importancia, de cazar la onda, surfier la, la, surfier la, la ola, y, este, manejarnos, de la mejor manera posible, con, el, con el, swing trading, telecom, entonces, estar atentos a esta zona, vamos a, a tratar de, ponerle nombre y apellido, vamos a estar atentos, a esta zona, de precio, a esto, me quiero correr, a esta zona de precio, ok, entre los, 22, perdón, hoy los pasó, y cerró en 22,70, cerró en un precio extraordinario, yo empecé a vender en 22, en 21,92, vendí, y vendí en, 22,20, y después me fui, y después las 4 y media, subió 50 centavos, terminó un 8 y pico por ciento, arriba, y en Buenos Aires, terminó un 2,3 por ciento, debe haber un desajuste, también con el contado con liqui, que no sé bien cómo está, pero acá dio un contado con liqui, seguramente que, convalida esta diferencia, entre la DR y la nacional, pero entiendo que la nacional, debería salir fuerte, la semana que viene, este, estén atentos al volumen, acá hubo un volumen muy fuerte, como les dije, lo vemos en el diario, acá está, y acá se ve muy claramente, esto que yo les comentaba recién, de, donde tengo mi coso, perdí mi coso, Salá me había perdido el puntero, el tema que les estaba marcando, es esto, acá se ve muy claramente, esta, esta situación, de, concentración, de, de congestión de precios, este, congestión de precios, que es muy difícil, de llevar adelante, esto es desde mayo del 2016, el papel acá tuvo, acá aparece el dibujo chico, pero entre este punto, y este punto, hay 4 o 5 dólares de diferencia, 4 o 5 dólares, en un papel de 15 dólares, estamos hablando, de cerca del 33%, de volatilidad, entre las puntas, o de spread, entre las puntas, altas y bajas, de esta zona, pero bueno, esto es indiscutible, esto es indiscutible, esto es indiscutible, es mandatorio, y esto es mandatorio, ok, eh, pero, hay que estar con los ojos, bien abiertos, y no creer que, porque hay un dibujo importante, como rezan los libros, que se tiene que cumplir, porque acá quedan todos colgados, de la palmera, con el upite bastante colorado, así que, ojo con los movimientos, ojo con las compras, en esta zona, ojo con los que, siempre me preguntan, cómo la ves, todavía se puede entrar, la verdad, es que cuando te preguntas, una cosa de esas, es porque, hay algo que está por pasar, y que no está bien, es un tema de, intestinos, por eso digo, siempre entrar en las correcciones, por más que estemos, en una situación así, en algún momento, corrige, y ahí se puede ir, armando un poco, la posición, yo armé mi posición, cerca de los 20 mangos, por acá, y la desarmé cerca de los 22, 22, 20, como les dije, un 10% me di por satisfecho, me quedé con muy poquitos papeles, y el lunes, según como pinte, la vida, me meteré de nuevo, y rearmaré posiciones, pero en el mercado americano, la ventaja es que puedes armar, y desarmar, grandes posiciones, para un inversor individual, por ejemplo, hablemos de mil papeles, que son 20 mil dólares, o sea, para un inversor individual, no es, no es muchísima guita, estoy hablando de 300 mil pesos, de 320 mil pesos, y las puedes armar, y desarmar, en un ratito, a un costo de 10 dólares, esto, en la Argentina, no es tan fácil, comprar 300 mil pesos de telecom, y desarmarla, y armarla, porque el mercado tiene, otra velocidad, otra lentitud, pero bueno, los parámetros, son muy parecidos, y está todo muy bien, si, vamos a seguir, con el rigor del análisis, como lo venimos haciendo, vamos a pasar, miren como están, recontra, sobre compra, o sea, ajuste va a haber, pero, fíjense, acá tenemos, para comparar, simplemente, para comparar, este movimiento, con este volumen, y acá tenemos, lo más parecido, que encontré así, visualmente, abuelo de pájaro, este movimiento, con este volumen, que es muy parecido, seguramente, a este volumen, ahí está, más alto este, así que bueno, pero, ojo, que después viene el derrape, entonces, hay que tener muy claro, el trailing stop loss, o el stop loss, este, seco, y frío, o, la toma, de ganancias, con el codigiómetro, PBR, cerramos esto, PBR, PBR, es el papel, americano, de la petrolera, brasilera, que acá cotiza, como APBR, en pesos locales, PBR, tiene toda la pinta, de estar terminando, su proceso correctivo, estamos en versión diaria, tiró una vela verde, no es suficiente, pero es necesario, tiró una vela verde, y empezó, a dibujar, una suerte de, ¿eh? ¿está claro eso? si bien, nos llevó a esta situación, con velas muy cortitas, y acá tuvo velas más volátiles, más largas, hay mucho, ¿cómo se dice? cuando, overlapping, hay mucha sobre, sobre posición, fíjense, como hay mucha, no es que, arranca, esta, esta es la parte tramposa, de Petrobras, ¿no? porque arranca, me refiero a esto, esto es, ahí está, blanco, finito, acá por ejemplo, abre, cierra, abre, cierra, abre, cierra, o sea, abre acá, cierra acá, al día siguiente, abre acá, cierra acá, al día siguiente, abre acá, cierra acá, en esta zona, en esta zona, lo que haces, abre, cierra, te engaña, abre acá, cierra, abre acá, cierra, esto que quiere decir, todas las mañanas, abrís la computadora, y Petrobras, y lo mismo hizo Vale, estaba 2,5% arriba, 4,4% arriba, y empezaba a las 11 y media, a la mañana, no, 11 y media abre, era la una del mediodía, y ese dos y medio, se pone cero, y una hora después, se pone negativo, y a las seis de la tarde, terminaba tres puntos abajo, entonces, esto era desgastante, desgastante, y, y bueno, y el volumen creciente, o sea, que pareciera, que Petrobras, está en un proceso, de finalización, de su corrección, pero, no nos apuremos, porque, este, si bien, estamos en el piso, de un canal, la recomendación es, traidear, cuando estamos en zonas, de alta probabilidad, de raleo, hoy, creo que, lo puse en un tweet, pero en premium, que decía, yo prefiero, más pesos, en menos tiempo, que comprar barato, que quiere decir eso, comprar barato, para lo que se maneja, en la jerga local, no, desde el punto de vista, de los fundamentos, comprar barato, es comprar mínimos, ok, pero yo puedo quedarme, adentro de una caja, de estas, indefinidamente, y que acá, el precio siga congestionando, y hasta que salga, puede pasar, un huevo, o dos huevos, en cambio, prefiero, comprar, más caro, prefiero, comprar, más caro, pero cuando salga, de esta caja, cuando el papel, haga esto, y rápidamente, vaya a buscar, el próximo, la próxima resistencia, esta es la zona, más rica, esta es la zona, más pegada, al hueso, y la más tierna, esta, si bien, es de tarifa menor, pagamos menos, no sabemos, la calidad, del rendimiento, que va a tener, esta operación, en cambio, esta, es mucho más cantada, dicho con flechitas, dicho con colores, dicho con una birra, o un whisky, en la mano, todo suena, como mucho más relajado, dicho, en las colas, en las cajas de cola, o dicho, viendo cómo pasan, los numeritos, y cómo se viene, o cómo se va, es mucho más complicado, en lo personal, les quiero decir, que me, me, quienes tengan posibilidad, de gastar 30 dólares adicionales, por mes, busquen, busquen, el servicio, de trading view, de tiempo real, ayuda mucho, mucho, para la toma, de algunas decisiones, para algunas compras, para ver cómo, es, poder ver, todo esto, que estamos viendo acá, día a día, pero minuto a minuto, bueno, este, terminamos con el Merval, terminamos con el Spigüay, vimos Petrobras, vimos, qué más vimos, Telecom, y ya está, fue una vela, bastante completita, de 30 minutos, de 30 minutos, y, me tienen que, esperen que, Ichi Junior, me hace una listita, las cosas que tengo que decir, al final, este, que se suscriban a Premium, que se, suscriban al canal, que comenten, que hagan comentarios, en el, en el, uy, yo dejé, preguntas en Twitter, tenme un segundo, a ver si quedaron preguntas, por responder, a ver, había 39 notificaciones, en el mundo del TRI, estoy siguiendo sus videos de YouTube, me podés tutear, Molinos, sigue la tendencia, no, no lo vimos Molinos, hablaré el fin de semana, seguramente Molinos, porque es del canal general, este, los viernes solamente hago, hacia dónde va el dólar, y el dólar en general, nos gustaría ver un mini análisis, sobre hacia dónde va el dólar, y el dólar en general, va hacia el bolsillo del otro, porque el mío no viene, eh, come nada, tiki, 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 furioso, gap de escape, cierre de gap, volumen y linda, vela de cierre, es sin duda la vela del viernes, deje, ah, bueno, son estos papeles que yo no sigo, este, pero sé que están tirando muy bien, el TGSU, de Jesús, todos estos están andando muy bien, Ausoteco Petro, sale o sale, a qué se refiere, le faltaría un poco volumen a celulosa, bueno, estamos ahí con celulosa, con molinos, estamos en situación similar, vale, terminó la corrección, no, la está terminando, le falta un poco, Juan Carlos, Mirgor, Mirgor, me parece que va, ah, Pampa vimos también, Mirgor me parece que va al doble piso, vuelve a mínimos, eh, lo dije apenas, este, apenas vi que no pasó ahí, un nivel de Fibonacci, el 50 o el 61 de la pata alcista correctiva, por suerte, vuelve al doble piso, y ahí te va a permitir tener una base mucho más sólida para, está bueno saber por qué SECO2 no subió, no lo sé, el marqués no subió, punto, por qué no importa, no subió, también ver un poco de AT para futuras proyecciones, a ver, aclarámelo Mariano, y te contesto en un tweet, Ichi, además de Petro, ¿qué le pidieron? Coméntate algo, que la pidieron, comentate algo de Inversora y Auso, este, bueno, a ver, Inversora subió hoy un gráfico, Autopista del Sol y Petrolera Pampa, Autopistas del Premium, Petrolera Pampa es de ustedes, así que, de Petrolera Pampa nada, está por salir, a mí yo estoy muy metido en Petrolera Pampa de nuevo, compré ahí, y tengo la certeza, de que están bien los indicadores técnicos, es un tema de momentum, es un tema de que el Merval no está acompañando, pero, veremos si podemos ir subiendo algún gráfico, pero estamos actualizados, si ustedes, escuchen esto, si ustedes se van a, si ustedes se van a, a ver, fíjense, si ustedes se van a TradingView, esto es bueno, es muy interesante esto, se van a TradingView, se van a mi usuario, y van a un gráfico viejo, esto está muy bueno, miren, y van a un gráfico viejo, cualquiera, esto es inversor a juramento, uno que tenga más de, hace un día, hace, por ahí ustedes no lo hicieron esto, esto que es, Petrolera Pampa, justo, miren, abrimos Petrolera Pampa, y, le damos clic a esta flecha, y lo que va a abrir ahora, es una pantalla dividida, con otro color, y te va a decir, qué pasó, después, de que yo subí este dibujo, yo subí este dibujo, en esta última vela, o sea, el primero de febrero, a las diez y media, ok, miren esto, diez y media de la área de apertura, seguramente, ahí está, esto está re bueno, porque, esto no te permite, decir, no, yo dije otra cosa, no, no, después de esa vela, sucedió esto, lo último que vimos, Petrolera Pampa, la última que vimos, es esta, después de esa vela, sucedió esta, esta, este no es un buen color, sucedió esta, esta, y esta, está bien Petrolera Pampa, está, lo dije recién al pasar, cuando, el Merval cae, hoy cayó, en algún momento, se puso bastante, bastante feo, cuando, el Merval cae, estos papeles, que están, estos papeles, esto quería apretar, estos papeles, que están en corrección, que están, ya corrigieron, o sea, es raro, el Merval acá cayó, en todo este sector, y esta, están saliendo, fíjense, vienen de ahí, ¿entienden lo que les digo? a ver, porque acá estamos, como más empastados, déjenme, acá yo no puedo, borrar dibujos, no puedo, no puedo alterar nada, de lo que está, eso es lo bueno, que digo, para la, el campo, de las predicciones, yo solo puedo mover, está muy bueno, solo puedo mover, esta pantalla, pero no puedo alterar, nada, yo no puedo borrar, esto digo, ni los puedo editar, solo puedo editar el texto, de lo que puse, ese día, y agregar otro texto, pero lo dicho, está grabado, con sangre, acá está, vimos esta vela, después intentó y no pudo, esta es una debilidad muy fuerte, porque estaba inmaduro para subir, pero al día siguiente subió, y hoy terminó ahí, este, ni, no es un doji, pero es una vela, es una vela bajista, es una vela bajista, pero con poco volumen, porque después recuperó, o sea, en este sector hubo compra, eso les estoy diciendo, petrolera, para mí, está bien, y está en el camino de la salida, pero bueno, hoy era un día muy malo, para que salga, porque Pampa tiró abajo todo, bueno, así que contesté sobre petrolera, inversora juramento, está bien, inversora juramento, mirala, está el gráfico, lo subí hoy, temprano, y autopista del sol, para mí están las tres, en situaciones, muy, muy similares, ya hicieron correcciones profundas, y en cuanto el Merval despegue, despegan, impactan poco en el Merval, y Pampa impacta mucho, entonces, por eso, están como desatendidas, de volumen, cómo administrar retiros, de la comitente, no entiendo a qué te referís, Fogo, pero, no sé, no sé, cómo, cada uno tiene su gestión, de cartera, hay gente que vive de esto, hay gente que tiene un laburo, y aporta todos los, todos los meses, tiene un excedente, no creo que haya mucha gente, que tenga excedente, de su sueldo, y lo mete acá, y hay algunos que, este, se ajustan en, en, en sus gastos, y hacen lo que sea, para meter guita en la bolsa, así que, todo, todo es válido, cada uno, de su culo, hace un jardín, teco, aseguré ganancias, entrado en 59 mangos, perfecto, Osvaldo, esto es una actitud muy inteligente, y en la, cuando tiene la tendencia, el papel, cuando tiene una tendencia definida, si vos tenés una, una comisión que no sea bancaria, no, que son del uno y pico, yo pago el 0,45, más derechos, y arancel, cuando vos tenés una muy buena ganancia, porque hay un estir, digamos, cuando vos tenés, una tendencia definida, pero, tenés una distancia, a la media móvil de 20, supongamos que es esa línea roja, yo quise dibujar esto, esta es la media móvil de 20, y cuando vos tenés, esta distancia, a la media móvil de 20, entonces, está muy bien retirar ganancias, porque en algún momento, el precio, por más que va a seguir subiendo, pega un ajuste, y después sigue subiendo, entonces, si vos, acá, ya vendiste, un, la mitad, o dos tercios de la posición, y los recomprás acá, lo que haces, es tener más nominales, con la misma guita, ¿se entiende? y un, y excedente, es decir, vos vendés acá, mil papeles de, de teco, en 70, para hacer números redondos, y compras acá, mil papeles de teco, en 68, tenés siempre mil papeles, y dos lucas en el bolso, entonces, es la forma en que crece la comitente, vender en los estiramientos, y recomprar en los acortamientos, por eso, esto no, no, no lo voy a mezclar con lo que hablé ayer, de vender en, en verde y comprar en rojo, viene Osvaldo, Clotilde, de Villa Domínico, dice, tengo 18 años, y estoy buscando novio, no, no, ese es otro canal de YouTube, me equivoqué, me gustaría saber, hacia dónde va, el Merval, mucha incertidumbre, no, no, ya lo hablé temprano, Osvaldo, ninguna incertidumbre, el Merval, por ahora, goza de buena salud, Pablo da Silva, Ichi, no te olvides de Petroler Pampa, a Petroler, Pablo da Silva, Petroler, fica bonito, Jonathan Costa, Ichi, ¿por qué tanta diferencia entre Teo y Teco? Lo mencioné, probablemente, obedezca, a dos motivos, un poquito de retracción, en el dólar, en el contado con Licky, no lo seguí, pero el dólar, está bajando, y, este, porque el Spigüay, hoy, estuvo positivo, y el Merval negativo, entonces, eso tiene que ver con el sentimiento de mercado, y con el, el cocodrilo, en los bolsillos, y porque, Pampa tiró abajo un poquito, Pampa, Transener y Edenor, tiraron abajo un poquito, la, el sentimiento de mercado, Ichi, pegale una mirada, a los movimientos que hicieron las energéticas, esta semana, Juanpa, lo estuve mencionando, están todos los indicadores de las energéticas, muy tensos, todos los indicadores de Edenor, Transener y Pampa, que yo lo vengo diciendo, hace tiempo, y me vengo equivocando hace tiempo, pero bueno, hoy, es como que, hubo alguna especie, de detonación, temporaria, provisoria, ahí, este, estaban diciendo, algunos fundamentos, de que se yo, no sé cuánto, pero bueno, aparte, cantado, con, la noticia, vendé, la noticia fue, la charleta, de Aranguren, del otro día, y ese día empezó a caer, dijo, Transener, 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 la mayor energética de Sarasa, y ahí cayó Doña Rosa, entró Doña Rosa, y salió, José Poronga, del fondo, común de inversión, Poronga and Brothers, Come, come, tres, tres empanadas, le dice, Brandon, y come, va a valer tres, toda la vida, y todos ustedes, yo voy a ser muy viejito, y todos ustedes viejitos, y come, va a valer tres, tres, no es así la vida, come, va a valer tres, come, no es un papel, come, es el lanzador, es así, es otra técnica, es otra historia, come, es un casino, pone otro cartel, que por ahora, el acampe funciona, no, esto ya es viejo, pero bueno, contesté, gracias, me encanta que me hagan preguntas, vamos a tratar de reforzarlo, esto, de que los viernes a la tarde, acá Juan dice, Ichi, ¿por qué no te vas a la rec, no, no, ¿cómo identifico un punto de inicio, para un FIBO, por volumen, no siempre está claro en los gráficos, o no es el lugar para responder, pero lo voy a hacer, vos tenés varios posibles puntos de, vos tenés varios impulsos alcistas, vos tenés varios impulsos alcistas, y podés tomar un FIBO NACHI, desde acá, hasta este punto, podés tomar un FIBO NACHI, desde acá, hasta este punto, y podés tomar un FIBO NACHI, de acá, hasta este punto, y te va a dar esos quilombos de FIBO NACHI, que tengo yo, velo en un, y buscas las convergencias, el más, donde hay más concentración de líneas, es el punto más fuerte, donde podría encontrar, soporte un papel, eso se llama convergencias de FIBO NACHI, todos son válidos, la única condición, que ponen algunos técnicos, o algunos autores, como Karen Burden, 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 es que, todo esto tiene que estar tirado al mismo máximo, no pueden ser distintos máximos, todo al mismo máximo, pero la teoría de las convergencias, dice que, hay muchos lugares de FIBO NACHI, donde se mezclan extensiones, proyecciones, retrocesos, y que yo, en la medida que se van concentrando, eso lo dice Burden, y lo dice Robert Miner, donde se van concentrando muchas líneas, se hacen como zonas de convergencia, son las más válidas, pero está claro, y me estoy yendo muy lejos, pero está claro, que si vos tomás un trazado, un impulso, una pata alcista muy larga, muy larga, en términos de largueza, que puede ser en un time frame, de dos minutos, o de meses, es lo mismo, si es muy largo, lo más probable, es que puedas tener correcciones débiles, y el papel salga, pero, supongamos que tomaste, este impulso alcista, corrige el 23.6, y sigue, pero el 23.6, que sería este punto, puede ser, el 61.8, de un impulso más corto, que lo tenés acá, y que vos lo tomaste entero, ¿se entiende lo que digo? Si vos, acá hay otra, otra pata alcista, supongamos que el papel, y me fui al carajo, que el papel hizo esto, ahí tenés, entonces vos tenés, este impulso, y viene acá, perdón, me faltó decir, y viene acá, ok, y sale, entonces vos tenés, esto es, esta pata alcista, que nace acá, tenés esta pata alcista, que nace acá, esta, así que tenés, esta, y tenés, esta, el 23.6, de esta, puede ser, el 61.8, de esta. Bueno amigos, listo, terminamos, se acabó, fue, no hay más vela de viernes, la semana, el fin de semana, si tengo ganas, hago algo, y si no, no, listo, que tengan un buen fin de semana, y que se definan, rápidamente, estas indecisiones, y estos dojis, que nos plantea la vida, todo el tiempo, tanto en el normal, como saber si, este, va a pasar, tal o cual cosa en la vida, la vida, es un sendero de dojis, adiós. Gracias.